En estas vacaciones de verano, si va a viajar en motocicleta, la Policía Nacional Civil les recomienda Revisar la tensión y lubricación de la cadena Revisar el nivel de líquido de frenos Que la presión del aire de las llantas sea la correcta Porque la responsabilidad es parte de la seguridad Policía Nacional Civil para proteger y servir